En el día de hoy voy a pasar en Minecraft, pero al momento de agacharme me van a dar cosas OP Muy bien, aquí Dante comentando un nuevo video y hoy me encuentro un nuevo paso a Minecraft Y en el día de hoy, al momento de que nos estemos agachando, nos van a estar soltando cosas bastante OP Así es mi gente, así que vamos a empezar este desafío agachándonos de esta manera y nos sueltan todas estas cosas ¡Madre mía! Con solo agacharte una sola vez, ya nos soltaron un casco de negra y con el rompida 3 Ok, esperaba algo mejor, pero bueno, tenemos unos pantalones de hierro con protección con el fuego 3 Ok, también está bien, casco de oro, bastante bueno, debo admitirlo Y una pechera de cuero, que está bastante bien Protección 4, o sea, ¿qué te parece? ¡Madre mía! Una espada con botín 3, ok, lo veo bien Bloques de diamante y manzanas de oro Tenemos manzanas de oro encantadas Super, ultra, mega bien Y todo eso nos lo dieron agachándonos, o sea, volvemos a agacharnos Y nos soltaron una espada, bloques de esmeralda y un pico con eficiencia Así que ya saben de lo que se trata este reto Va a ser un reto bastante sencillo, la verdad, porque básicamente solo hace falta agacharnos constantemente Y como pueden notar, tenemos perlas de ender Tenemos una espada diamante con irrompida Una espada de negrita con empuje, ok, nada mal Tenemos una escuda, así que lo coloco Otras perlas de ender Tenemos peto de nera y con protección 4, ok Eso está muy bien Está de maravilla Bota de nera y con protección 3, ok, también está bien Tenemos un totema Aquí tenemos un pequeñito totema, así que yo lo veo de maravilla Y vamos a seguir agachándonos a ver que cosas nos suelta A ver, vamos a quitar todo esto, perfecto Nos agachamos, ahí está, perfecto, perfecto Madre mía, malos hábitos Tenemos ojos de ender 58 ojos de ender, super, ultra, mega bien Tenemos casco de negra y con protección 3, me lo coloco Solo hace falta unos pantalones y ya con eso estaría bastante OP A ver, tenemos respiración, ok, no me sirve Todo hace falta los pantalones Bueno, espérate, acabo de tirar las pelas de ender, maldición Oye, estoy tirando todo lo que ocupo, la verdad Pero bueno, a ver, tiramos todo esto Tiramos esto, esto Esto lo tiramos, lo tiramos, ok Tenemos más bloques de esmeralda Tenemos más perlas de ender, así que yo lo veo de maravilla Pero a ver, nos tiene que soltar algo interesante, ¿no? O sea, no sé si nos pueden soltar Uy, protección 4 Bueno, esto ya tiene protección 4, así que no me sirve No me sirve A ver, este tiene protección 4 Que viene bien Pero el problema es que tiene maldición de ligamento Este tiene, ok, esto es mejor Protección 4, perfecto Y a ver, continuamos Nos agachamos hasta el infinito Ok, nos acaba de soltar unas elitras De maravilla De maravilla las elitras A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos un montón de cosas, eh O sea, apenas empezó el video Tenemos bloques de hierro, ¿qué te parece? Apenas empezó el video Y ya tenemos una buena cantidad de cosas Yo considero que este video va a ser súper corto Por el hecho de que Estamos consiguiendo todo súper ultra mega rápido Pero bueno A ver, vamos a dejar esto por acá Esto por acá, esto por acá Esto por acá, perfecto Seguimos A ver, yo quiero Los pantalones de nera Y la verdad, o sea, yo quiero Los benditos pantalones de nera A ver, ¿qué tiene esto? Eficiencia 4 No me sirve No me sirve Ok, nada de esto me sirve, eh O sea, debo admitirlo Que ahorita mismo Nada de lo que me están dando Me está sirviendo Absolutamente para nada A ver, tengo 3 tridentes No sé para qué Pero bueno A ver, tiramos este Y tiramos este Perfecto A ver, técnicamente yo podría matar al dragón Pero es que básicamente lo que quiero Son unos pantalones de nera Y la verdad O sea, tengo toda la armura de nera Así que no me puedo ir Sin unos pantalones La verdad Así que vamos a seguir de esta manera Perfecto No me soltó nada Maldición En serio Me sorprende que no me estoy soltando Unos pantalones de nera O sea, me suelta de todo Menos pantalones de nera ¿Qué te parece? Pero bueno Bueno, acabo de tirar las elitras Es que espérate, soy tonto Soy tonto que acabo de tirar las elitras Muy bien Tiramos esto Tiramos esto Vamos a tirar Eh, tiramos esto Ya que estamos Vamos a dejar esto Tiramos esto Tiramos esto A ver, voy a tirar absolutamente todo La verdad O sea, yo considero que es mejor tirarlo todo Y vamos a ver Nada Es que nada O sea, no me estoy soltando Lo que quiero, chaval O sea, no me estoy soltando nada Pero bueno A ver, por favor ¿Qué tiene este pico? F6 a 4 Es mejor La verdad No, es mejor Fortuna 2 No me sirve Vamos a ver Esto no me sirve No me sirve No me sirve Ahora que lo pienso También ocupo una buena espada Porque la espada que tengo Tiene solo botín Así que vamos a ver Ok, eso no me sirve para nada Nos agachamos Nada Ok, o sea No me sirve esto Esto no me sirve Ocupo unos pantalones Filo 4 Ok, eso me sirve muchísimo mejor Ahora sí Eh, nada Ok, seguimos Nada Perfecto Madre mía O sea, aquí me voy a llevar Toda la vida Consiguiendo El condenado pantalón, chaval A ver, por favor Por favor Ocupo solo un pantalón, tío ¿Qué tan difícil es un pantalón de Deerite? A ver No quiero botas Quiero pantalones Quiero un pantalón Por favor A ver Están dando bloques de Deerite también Bueno, también es parte Soy un poquito tonto, ¿no? O sea, también me están dando cuenta Que soy un poquito tonto Que estoy acá tirando Bloques de Deerite Bueno, que tengo bloques de Deerite Y que puedo hacer Mmm No sé si puedo hacerlo Creo que sí Espérate, creo que sí A ver, vamos a hacerlo rápido A ver, básicamente lo que puedo hacer Es hacer una mesa de crafteo De esta manera Ahí está Perfecto Bueno Bueno, soy un poquito tonto Pero bueno Y teniendo esto Vamos a hacer el siguiente crafteo Que sería hacernos Un poquito de hierro Lo colocamos de esta manera Y colocamos en la parte de arriba Esto Y tenemos la mesa de herrería Ok, ok Más sencillo Solo ocupamos ahora Unos pantalones de diamante Efectivamente Me tenía que tocar Pantalones de diamante A la primera ¿Qué te parece? O sea Yo no sabía que iba a tocar A la primera Pero bueno Tenemos Pantalones de Deerite Madre mía, chaval Madre mía Pantalones de Deerite Espérate Creo que estos pantalones Son mejores que los que tengo Efectivamente son mejores Yo que soy un poquito tonto Pero bueno A ver Ahí está Colocamos esto por acá Perfecto Protección 4 Esto tiene protección 3 Ahora sí chicos Estamos Completamente Full Neerite A ver Ya que estamos también Vamos a hacer esto Lo siguiente Hacemos esto Perfecto Ahora tenemos una espada Con Neerite Tenemos un pico de Neerite Tenemos casi todo de Neerite Así que yo lo veo Super ultra mega bien Y ahora sí chicos Vamos a proceder A buscar al dragón Tiramos El primer ojo de Ender Y se va para aquella dirección Así que vámonos rápido Hacia aquella dirección Para ver cuánto tardamos En encontrar al condenado dragón Y mientras estoy buscando La fortaleza del dragón No olviden que aquí abajito En la descripción Se encuentra el link directo De este datapack Para que vayan Y se lo descarguen Porque la verdad es un datapack Bastante curioso Pero la verdad Bastante divertido Porque básicamente Nada más ocupas agacharte Para pasarte Minecraft O sea ¿Qué te parece? La manera más sencilla Bueno, bueno, bueno Pérate, pérate Muere, muere, muere Perfecto, perfecto A tomar por saco Me acaba de quemar Perfecto Pero bueno A ver, continuamos Continuamos con nuestra aventura Y a ver, en este momento Hubiera estado bien Que me hubieran dado Aunque sea un poquito De cohetes Para utilizar las elitras Así que en este momento Vamos a hacer la antigua Vamos a subir lo más alto del mundo Y nos vamos a ir planeando Con las elitras A ver cuánto tardamos Encontrar al dragón De esta manera Así que Vamos a subir Hasta lo más alto Y después nos lanzamos Con las elitras What the fuck ¿Por qué se oscureció? Que fue La bestia Oye, que pedo O sea, si se dan cuenta Bajamos Y está todo iluminado Pero subimos más Y todo se oscure Ah no Es que estaba en una nube Ah, ok, ok Yo estaba asustado Diciendo What the fuck ¿Por qué se oscureció de repente? Perdón Es porque estaba en una nube Ahora sí Seguimos subiendo Madre mía Ya me había asustado Diciendo What the fuck ¿Qué pasó aquí? A ver, en este momento Nos encontramos en la distancia 290 Vamos a llegar Aunque sea a 300 Y después ya nos lanzamos Épicamente Ahí estamos Perfecto Distancia 300 Nos colocamos las elitras Perfecto Y ahora sí Volamos Como mariposa Weeey A ver, en este momento Voy a intentar hacer el truco Un pequeño truco que aprendí En TikTok Vamos a ver Ahora subimos épicamente Ahí está Bajamos épicamente Madre mía Cuánto me está a encargar esto Pero bueno Ahí está Bajamos, bajamos, bajamos Subimos O sea, técnicamente Es un pequeño truco Para volar infinitamente Sin tener que utilizar cohetes No estoy seguro Si lo está haciendo bien Pero técnicamente Así es O sea, miras para abajo Y después Subes rápidamente Y te elevas tantito Aunque sea Y sí está funcionando O sea, llevo un buen ratito volando Ahí vamos Ahí vamos Y ahora subimos Épicamente Ahí está Perfecto Ahora voy a hacer un pequeño truco De volar infinitamente Aunque no es un truco La verdad O sea, es algo bastante sencillo Nada más bajas Después vuelves a subir Y ahí te vas constantemente Vuelves a bajar Vuelves a subir Y ahí van a estar volando Constantemente Vean O sea, subimos Bajamos Perfecto Ahí está Subimos Ahora Bueno Me acabo de estampar ¿Qué te parece? Bueno, espérate Que porque estaba volando No me di cuenta Que ya había pasado El portal Así que a ver Por acá Por acá tiene que estar Vamos a ver Y tenemos que seguir avanzando O sea, todavía nos falta Un buen recorrido A ver Ahora Ahora nos volvemos Ok, ok, ok Está aquí Está aquí cerca Vamos a matar al esqueleto Esqueleto Tú te vas a morir Venga para acá Venga para acá Pum Pum Perfecto Ahí está Bueno y a ver Espérate Aprovechando Vamos a matar algunos esqueletos Que estoy viendo por aquí Para conseguir las flechas Porque me estoy dando cuenta Que no tengo flechas Aunque espérate O sea, podría utilizar Una pala Ahora que lo pienso O sea, podría utilizar una pala En este momento A ver, vamos a hacerlo A ver Ocupamos una pala Esto no tiene pala Nada de pala Nada de palas Ok, ninguna pala Ok, tenemos esta cantidad De bolas de nieve Vamos a ver si con esto Es suficiente Pero bueno A ver Vamos a pura manita Vámonos con la mano Nada más Así, sencillo Y bueno ¿Qué te parece? Que encontramos esmeralda O sea Mientras voy minando por aquí Encontramos una esmeralda Chaval A ver Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí La fortaleza Esperamos encontrarla rápidamente Y encontramos en este momento La stronghold Ok Ahora solo hace falta encontrar El portal Esperemos no tardar tanto Porque siempre tengo La pésima suerte De estar batallando Al momento de encontrar Es bendito portal Ay Dios mío Aquí tenemos El portal Mi gente Aquí tenemos el portal Ok En esta ocasión No tardé tanto En encontrar el portal La verdad Lo cual estoy bastante agradecido Así que en este momento Colocamos Los ojos de Ender De esta manera Perfecto Ahí estamos Activamos el portal Y ahora sí Vamos a matar A ese poderoso Dragón Y ahora sí chicos Estando en el End Vamos a matar Al dragón De la manera más épica Del mundo Así que Dragoncito Somos tú y yo Ok Por acá Ok Me había perdido por completo Pero bueno A ver Vamos a destruir Estos cristales Rápidamente Y a ver Los cristales Que los que están tapados Los voy a destruir Utilizando el arco Ya que es más sencillo de destruir A ver Mira A la primera A la primera Vamos Madre mía Madre mía Vaya que yo les dije Que a la primera Ahí vamos Otra vez Otra vez Otra vez Vamos Otra vez a la primera ¿Eh? ¿Qué te parece? Todo a la primera A ver Mira 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 Ahora Vamos A tomar por saco Ahí al fondo A ver Bueno Ahí la acaba de fallar Y ahora sí Vamos con las puras bolas de nieve Ahí Vamos Bolita Bueno Bolita de nieve Perfecto Bolita de nieve Ahí al fondo A ver Espérate Ok Dime que le doy No dejo ninguna ¿Qué me parece? Ahora sí Ahora sí Desde aquí le doy Ahora sí Desde aquí le doy A ver Vamos Vamos Cristal destruido Todos los cristales Han sido destruidos Así que ahora solo somos El dragón y yo Bajamos Épicamente Fuá Y en este momento está bajando el dragón Vamos a apresurarnos A ver Lanzamos Perla de ender por allá Perfecto Nos metemos Y ahora Vamos Vamos ¿Qué pasa dragoncito? ¿Qué pasa? Bueno Que me ando a volar muy rápido Vamos Ven para acá Ven para acá dragoncito No te tengo miedo Si tuviera algo para volar Te mataría O si tuviera flechas Pero no tengo nada Me cago en todo Ojito que viene el dragón Ojito que viene el dragón Ahora sí Nuestra oportunidad Nos metemos Épicamente Vamos ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? A ver Nos metemos nuevamente Ahí está Me cago en todo dragón ¿Por qué te vas rápido? Maldición Que viene otra vez Que viene otra vez el dragón Ok 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 Vamos Nos metemos Ahí está Vamos 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 Ahora sí Tío ¿Por qué se va rápido? ¿Por qué se va rápido con el dragón? ¿Qué está pasando aquí doctor García? Aquí viene otra vez el dragón Aquí viene otra vez A ver Dragoncito No me hagas caso Vamos 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 Pero ¿Por qué te vas rápido dragón? O sea No te estoy dando tantos golpes ¿Por qué te vas de repente? Vamos Hola Tu casa dragón Con el tridente Madre mía Que viene Que viene el dragón otra vez Que viene otra vez Que viene otra vez A ver Vamos 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 Nos metemos Vamos 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 Dragón Me cago en tu vida tío Pero me voy a caer en el dragón mil años ¿Por qué se va rápido? A ver Fuera tú A ver por favor dragón No te vayas rápido Me cago en todo Vamos Vamos Tres golpes Cuatro Cuatro golpes Si ya te vas Que pasa dragón ¿Por qué ahora es dura tan poquito? Me acabo en todo Bueno, bueno, bueno Me voy a llevar la vida aquí A ver Aquí viene el dragón Aquí viene el dragón Acabo de fallar el triente Maldición Acabo Acabo de fallar por completo el triente A ver A ver Aquí abajito Aquí abajito Aquí abajito Que no me de Que no me de Que no me de Vamos Ahora Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos Mitad de vida Mitad de vida Le quitamos la mitad de la vida Por fin Viene otra vez Viene otra vez A ver Aquí abajito Aquí abajito No molesten endermans No molesten Ahora Vamos 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 Bien 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 Ok Ok Un cuarto de vida Un cuarto de vida Que viene otra vez el dragón Que viene A ver Aprovecho para dispararle Aprovecho para dispararle Ahí está Uno Dos Vamos Tres Uy Espérate Cuatro Perfecto Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos Vamos Ya casi Está nada Está nada De vida Último combate Último combate Nos metemos aquí abajo Que nos dé Que nos dé Perfecto Perfecto Ahora Vamos 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 No huyas No huyas Vamos La pelea más larga Contra el ender dragon Pero logramos Derrotar Al dragón Y pasarnos Minecraft Y con toda la experiencia Recolectada Que nos da El dragón De esta manera chicos Nos pasamos Minecraft Pero bueno chicos Hasta aquí Voy a seguir dejando el video Del día de hoy Espero que les haya gustado De todo corazón Y si no olvides de dejar Subito Me gusta No olviden de compartir Este video con sus amigos Para que este canal Se venga dando a conocer Y no se olviden de seguirme En mis redes sociales Que tendrán todo Aquí abajito En la descripción Y también chicos Si se quieren descargar Este datapack No se preocupen Porque aquí abajito En la descripción Se encuentra el link directo De este datapack Para que vayan Y se lo descarguen Porque la verdad Es un datapack Bastante divertido De utilizar Tampoco te olvides De unirte A mi seguidor de Discord Que les anuncia Cuando haga un video O cuando haga un directo Jugando con suscriptores Así que Únanse A mi seguidor de Discord Así que nada mi gente Yo por mi parte Me despido Muchas gracias por haber visto Este hermoso video Y nos vemos En el próximo video Adiós